El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que la trombosis venosa profunda ha ido incrementando y se presenta en personas de la tercera edad, sin embargo, también se puede dar en personas jóvenes y es la tercera causa de muerte. Después de los infartos y después de los accidentes cerebrovasculares, la trombosis venosa profunda puede provocar una tromboembolia pulmonar que es básicamente una entidad que te puede matar. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque, bueno, últimamente las emergencias en los hospitales han estado recibiendo cada día más frecuente esta entidad. Hablamos, por ejemplo, de que muchas veces se originan de una cirugía ortopédica. Actualmente en Nicaragua ha incrementado la cantidad de accidentes automovilísticos, ya sea por alta velocidad, ya sea por alcohol, etc. Pero, estos pacientes que llegan al hospital son intervenidos por una fractura y esa intervención por una fractura produce encamamiento prolongado. Y el encamamiento prolongado es uno de los principales factores para producción de trombosis venosa profunda. Menos mal de que ahora la ciencia médica tiene fármacos que la pueden aliviar y que la tasa de mortalidad ha descendido bastante, pues mucho. Pero hay que evitarla. La otra entidad es la insuficiencia venosa. Es decir, las várices son productoras de trombosis. No solamente las várices van a verse como culebritas y se van a ver en las piernas y van a estar doliendo, sino que pueden, por el flujo disminuido de la sangre, el flujo lento de la sangre, producir trombos, que estos trombos se puedan desprender y llegar al pulmón. Somarriba dio a conocer los síntomas de la trombosis venosa profunda. Edema, es decir, la pierna se inflama, cambia de coloración, se vuelve roja, cambia de temperatura, se vuelve caliente y es muy dolorosa. Es tan así de que puede aumentar de tamaño de 3 centímetros en adelante en relación a la otra pierna. Entonces, todos aquellos que tengan esta patología, que no se confunda con una simple celulitis o una infección en la pierna, sino que tiene que ir al médico para que le indique los exámenes adecuados. Noticias 12, Darlen Tellez.